A 167 años de la muerte del general Antonio de León en defensa de la patria, su figura y su recuerdo se agiganta, pues cada año que pasa es como una cincelada su obra. Para que esta brille más en las páginas de la historia nacional, colocando a Guajuapan en un lugar histórico, por ser la cuna de un prócer de la independencia, que luchó contra el ejército invasor de Estados Unidos, defendiendo los puestos de Veracruz y San Juan de Ulua. Posteriormente en la batalla del Molino del Rey, cerca del castillo de Chapultepec, donde fue herido de muerte y más tarde fallece. Poesía que interpreta a los alumnos de la Escuela Secundaria General Antonio de León de esta ciudad de Guajuapan. Como las olas del mar rubriente, corre por mis penas, salve mi pala. Contemplo sus colores de luciente, vivo en la nación, siempre en tu edad. Contribuyo y Healthy fuera del Imábal. No se aginnan tus bolos de la noche, desde tu edad. Lo el que matiremos es al bloqueo, es el que navarriente en la nación, siempre en tu edad. Madre, deseando con mis naturales y confinados, y con el desperdannie volcamallрен de la señora浦genza, la doctrina si tiene presencia del Maglarsen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!